El Plague de la Calma Bueno niños ¿Es lo que llevamos? Hay el Plague de la Calma Subiendo desde las piscinas del Montseigne Pero bueno Veníamos desde Las Franquesas El Plague de la Calma Call for Nick Hemos bajado hasta las piscinas del Montseigne Y ahora Otra vez en el Plague de la Calma 2.200 desde el nivel Y 60 km Y bastante petao Venga, hasta luego El Plague de la Calma 6.000 x3 9.000 x4 2.000 x4 2.000 x4 2.000 x4 2.000 x4 ¡Gracias! 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 Ahí viene el culpable Ahí viene el culpable La Selenica traza en 5 horas, chaval ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!